¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Lucas! ¡Gol! 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 Ahora muy bien Lucas Fernández de lo mejor del mediocampo por ahora que tiene. Va Batallini lindo pie a pie. Soltó con Regules. Taquito de Regules para Batallini en el área. Cae Batallini. Pelea Batallini. Cerraza! Muy bien Lucas Fernández a la infracción. Sobre Lucas Fernández que es curiosamente el autor del Gold de Lila. Tiró al día. Va Ray. Está como nueve pero sale permanentemente a pivotear. Va Regules con Ray. Aguanta Lucas Fernández. Lo quiere morder. Batallini afanó muy bien. Batallini está cobrando falta. Vez Suto. Bueno, no cambio Cambió el año, pero sigue igual usted No me arriesga nunca, ¿no? La pelota que viene con Fernández El colo, Fernández Muy buena maniobra, Fernández Presiona Castro Gana Fernández con lo justo, no se fue A Valenzuela, Castro, taco Corta Fernández Pisa el cuerito, una de Babi Cuomo, Fernández Corrá ese juez que están jugando Molina, buen taco de Molina Llega hasta el fondo, coloca el centro Un desvío, queda bollando en el punto del penal Saca con lo justo, Fernández Tiene un momento el sol En las últimas horas del día Sale Fernández, cambia de frente Va por izquierda, material Final de Lila Interesante todo lo mostrado por Marti Rangeli También en el segundo tiempo Fernández Adentro del área Sale de la misma Juega por izquierda No se puede jugar No se puede jugar Este es Fernández La pide otra vez González Parruí gómez Vamos a poner el centro La pide otra vez Fernández Ya viene un coraggio a uno El centro de González, llega Carrello. Punto el cierre de Fernández, ya la tiene a Riquelatou. Ruiz Gómez, se presta la pelota ahora, Fernández, clarifica, jugando hacia el otro lado. Martín Anceli, lo despegue, la pita está tirando del otro lado, sigue Ruiz Gómez, va Ruiz Gómez, gran quita de Fernández. Se las arregla el 14, Fernández como único 5 ahora, como único hombre central de recuperación en el mes. Si se arregla, aquí es Fernández, se queda de Galay, se recupera finalmente Fernández, ahí falta un ataque, por eso salida para el conjunto local. Puesto poco claro, gol anulado. Una polémica más que se instala aquí en Zondate, en el gol de Ibañez. Torre, pasó bien Torre, llegó hasta el fondo, va Torre, se mete en el área, sigue Torre. Seguro, si no, la terminó perdiendo después. Pedro Rosa, tengo para abajo, Fernández, lo movió en la marca, sigue Fernández. Se acercan chispas jugando con 9, estudiantes ganan de los... Iba para Barriga, el rebote le favorece a Rodríguez Egger. Era el piso, Fernández en 5, ahora sí, se recupera y va saliendo con... Verapiris, ensayó un remate al arco, que no fue bueno, por eso la pelota se fue por arriba del travesaño. Se juntan Fernández y Serrano en la mitad de la cancha y la abren para Domínguez. Cortito, atrás, a buscarlo siempre a Fernández. Fernández que mete el paso entre líneas para Quintero y puede hacerse la media vuelta el número 9. Quintero adentro del área, el enganche, el centro de zurda. Quintero rebota. Fernández, centro para Dos Santos, de Palomita. Se la queda, Lucas Fernández en la mitad de la cancha. Fernández, uy, si la hace bien, me gusta. Va para... Ay, si la dejaba pasar Quintero, si va a Dos Santos. Pelota con el sector derecho. Dos Santos, se levanta. Acaba con lo justito para allí el futbolista Pizarro. Y a correr, presento absurdo. Fernández, ufa falta. Tiro libre para Zacachispa. Adelante está Ochoa Jiménez. Viene Atlanta, Ochoa, llegaba Enrique. La recuperación finalmente ahora de Fernández. La pelota rebota en el árbitro, pero... Viene a buscar Fernández. Va Lucas, la suelta Fernández, la habilitación para Minguillón. Viene el capitán, va Minguillón, mete y gana. Estaba corriendo Mancilla, lo pone a correr, gana en velocidad. Y ya por el medio viene Correa. Acá se viene Mancilla, 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 Mancilla. Entró en el área, la pisa Mancilla y lo comieron.